Un 35% de los niños y jóvenes españoles padece obesidad o sobrepeso. Así se desprende del estudio impulsado por la Fundación Gasol y que en sus conclusiones preliminares alerta también de que más del 63% de estos menores no alcanza los 60 minutos diarios de actividad física recomendada por la OMS. En torno a 3.800 niños de 245 centros escolares han formado parte de esta investigación en cuya elaboración ha participado la UCAM. El estudio ha constatado el alto nivel de sedentarismo de los pequeños y jóvenes de entre 8 y 16 años. Ha sido Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica San Antonio, el encargado de coordinar el proyecto en las provincias de Murcia, Alicante y Albacete. Además de hacer una radiografía de los hábitos y estilos de vida de esta población, el estudio persigue también ahondar en la lucha contra la obesidad infantil y animar además a las autoridades sanitarias a invertir en acciones preventivas en esta materia.